¡Suscríbete! Guana de Celaya para el mundo, dime tres palabras que rimen con hito. Silbatito, camarógrafo y actorcito. María Cel, tres problemas de la menopausia. Bochornos, mal humor y cansancio. Gaby, tres animales con alas. Pájaros, águilas, moscas. María Cel, tres formas de proponer matrimonio. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres pasar la vida a mi lado? ¿Quieres que tengamos muchos hijos? No, los hijos no es necesario. Pues no. Javi Plata, tres conductores de noticieros. López Dóriga, Lórez de Mola y de Nismen. Merckerez, estuviste cerca muy bien. Fasley, tres expresiones de Faisy. The Lion, Rubén y Andy Pérez. A mí pregúntame la misma. Tres pasos de merengue. Tres pasos de merengue. Ay, dale, dale, dale. Así, así. Pero, pues, quiero ver, no lo entendí. Estaba clarísimo, Mane de la Parra. Tres expresiones de Faisy. Juego nuevo. Ahora. ¿Te estás quitando? Tres expresiones de Faisy. Juego nuevo. Fui al baño. Tres objetos que se ponchan. Las llantas, las, las, las lonjas. Se me ponchó una lonja. Tres ejercicios que te ponen en educación física. Lagartijas, saltos y a correr. Alguien está en el juego. Tres cosas que le pones al café. Azúcar, miel y agua. ¿Cuál fue la primera? Azúcar. Como Celia. ¿Por qué como yo vamos a...? Ah, perdón. Azúcar. Tres países con castillos. Francia, Inglaterra y Rumanía. México. 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 Tres partes del cuerpo que sean dobles. Piernas, wifis y orejas. Tres cosas que no debes hacer durante el embarazo. Fumar, tomar y caerte de panza. ¡De risa! Está bien. Tres actores de una familia de diez. Ricardo Margalef, Jorge Artín de Pinedo y Daniel Luján. ¡Ay, pero entre los mismos! ¿Sí? Tres, mira las malvadas. ¡Ay, qué malvada! Es que sí te pareces a Golo. ¿Verdad? Uso... ¡Ay, Gabriela! Tres cosas a las que les pones que han dado. Un locker, una puerta y un... ¡Ah! ¡Flatas! Tres alimentos que llevan masa. Las tortillas, el jamal y un pastel. Esa es harina, ¿no? ¿Masa? No es... Pastel con masa. Pásame la masa. Pásame la masa. Pásame la masa. Tres fechas en las que no se trabaja. Eh... El primero de mayo, el 24 de diciembre y el primero de Andalos. Aunque yo sí trabaja con todas esas... Tres cosas que haces en una estética. Cortarte el pelo, depilarte y pintarte el pelo. ¿Qué? Todo bien, pero vete a la cola. Maricel, tres formas de toser. ¡Jajaja! ¡Que no salpique! ¡Que no salpique! ¡Mana de la parra, tres pasos de merengue! Ahora sí. Adrián... ¡Y el! Ahí lo traes, ahí lo traes. Eso. ¡Bien! ¡Bien! Bien, bien, casi lo toca con el merengue, muy bien Tres monumentos famosos El monumento a la revolución, el ángel de la independencia y la torre latinoamericana La torre es un edificio, no un monumento, pásate la cogita, ándale conejita, ándale Tres títulos de canciones infantiles La patita, el ratón vaquero y Cri Cri Últimas tres categorías, por una depilación de espalda Tres apellidos que empiezan con L Lombardo, Lombardi López Tres banderas con color amarillo La bandera de Brasil, la bandera de Jamaica Colombia y Venezuela Y depilar en la espalda Ah, mi pelo me sale Última categoría Guana y Paz Lich Díganme los dos, tres formas de gritar del susto ¡Ay, Dios! ¡No puedo creerlo! ¡Tiempo! ¡Ahhhh! ¡Oh!